¿Qué tal amigos? Les saluda el hijo de Fishman y este 15 de diciembre nos vemos en el Eagles Club en Berwood, Illinois. El hijo de Fishman presente, más internacional que nada. Así que no falten, 15 de diciembre en el Eagles Club, allá nos vemos y recuerden, puro veneno verde.